El Cádiz Club de Fútbol cayó derrotado ante el recreativo de Huelva por 0 a 1 en el municipal de Chiclana. Mucha presencia de canteranos en gronce inicial de Paco López, marcado por el debut del centrocampista Raúl López, hijo de la leyenda cadista. Apenas transcurrían cuatro minutos del primer acto cuando Raúl Navas adelantaba al conjunto recreativista. Cabeceaba muy ajustado un saque de esquina y superaba a Caro. La igualada la tendría en una acción posterior Eta y Jong, pero su lanzamiento excesivamente centrado no sorprendería a Rubén Gálvez. Y posteriormente sería Huepu quien pondría al meta a prueba sin éxito. En el 37 Perejón, Estra lleva el balón en el palo con un golpeo desde la frontal. Y poco antes del descanso, volvería a contar con otra opción de igualar de la rosa, pero su definición se marchaba pegada al palo derecho de la portería visitante. Tras la reanudación, ambos equipos realizarían cambios en sus apuestas iniciales. Ontivero sigue demostrando que marca las diferencias en los amarillos, en muchas facetas y con multitud de recursos. Dueño y señor de las acciones a pelota parada, mandaba al travesaño en el 70 una falta directa escorrada desde el perfil derecho. Los amarillos llegarían con más asiduidad en los minutos finales, pero sin acierto sobre el marco de Centurión. Derrota del conjunto de Paco López, que continuará la preparación de la temporada ejercitándose en la ciudad deportiva y con uno amistoso ante el Badley Fútbol Club. Se disputará el domingo en el municipal Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera a partir de las seis y media de la tarde. ¡Cuidado el partido! ¡Cuidado el partido! ¡Cuidado el partido!